Bueno mi gente, desde tempranas horas de la mañana de este viernes, la policía a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delito de Alta Tecnología, DICAT, está realizando varios allanamientos de forma simultánea como parte de la operación denominada Solidaridad 3.0. En coordinación del Ministerio Público, varios colmados de la victoria han sido allanados y en el proceso han apresado a unas 10 personas. Bueno se detectó mediante labor de inteligencia que en 10 colmados de este poblado, que a través de los berifones instalados en esos establecimientos, se realizó una estafa millonaria en perjuicio del estado y de beneficiarios de la tarjeta superate, expresó Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. Señores, así como la policía es muy criticada, este que está aquí critica mucho cuando ellos ponen su huevo en la calle, hacen injusticia en contra de los ciudadanos, así mismo hay que dársela cuando están trabajando. Para nadie es un secreto que el DICAT está fuertemente trabajando, no sé si es bajo presión del mismo FBI en el caso de Discovery, pero este caso ya es de superate. Muchos ciudadanos, muchos mayores de edad que tienen su tarjeta del gobierno, entonces los criminales buscan la manera de vaciarle los fondos y ellos están con la mano firme en este caso. Ojalá queden con todo porque no son muchos que hay bregando con esto, por eso es que cuando mucha persona va al supermercado a buscar su comprita, no le sale. Mucha gente culpa en el gobierno, pero es que estos delincuentes no sé cómo es que lo hacen, porque si es con la tarjeta y con tu cédula que tú vas a un supermercado, como esos tigres no se sabe cómo es que lo hacen, clonan tus tarjetas y la utilizan en otro lado, lamentablemente. Pero se está viendo el esfuerzo de parte de las autoridades de desmantelar toda esta red. Hoy se tiraron a la victoria mi gente y allanaron más de 10 colmados donde hay más de 10 detenidos por esto, donde se pasaban en el verifón de los colmados de la victoria y lamentablemente quedaron involucrados los colmados. Así andan las cosas por el momento en el caso de superate. Este es un caso aparte del Discovery. Ahora pasando a más informaciones del caso Discovery, tú sabes que entre los 38 imputados hay unos más letales que otro como este que ven aquí en pantalla. Este implicado en el caso de Discovery estafaba supuestamente al menos 5 personas a diario. Es un letal, diariamente estafaba algunas 5 personas como mínimo. Ese no podía tener los dedos tranquilos, siempre tenía que tener la lató ahí, tecleando. Además de ser descrito por el Ministerio Público como uno de los temibles, oye como le dicen, uno de los más temibles por su rápida habilidad, falsa calidad y manipulaciones para presionar de forma extrema a sus víctimas, Máximo Miguel Menas Peña alia Max. Vinculado en el caso Discovery tenía una alianza con Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, uno de los presuntos cabecillas de esta red para estafar personas. Estas aseveraciones contenidas en el expediente de medida de coerción de este caso, donde hay hasta el momento 38 implicados, señalan que ambos mantenían conexiones y realizaban trabajos fraudulentos intercambiándose los beneficios cuando ocurría la estafa. Son varios de los centros de operaciones que operan, pero se relacionan entre sí, se comunican e inclusive se prestan personal porque van de la mano, dice el expediente. Pero, como vuelvo y le digo, este que ven aquí, así lo subraya el Ministerio Público, es uno de los más letales. Al menos cinco personas a diario eran víctimas de este caballero. Así que deja tu comentario, dale like, activa la campanita, esto pica y se extiende cada vez más. Esto si está fuerte aquí. Vamos allá.